Al freezer, al freezer, se viene Terminó más épicamente Cerramos fuerte, cerramos fuerte Ok, ok, necesito un 4, un 4, no coño Ok, no se peleen por favor Ven por mi guiño, ven por mi, bien, bien, bien Perfecto, perfecto Ok, música un poco anticlimática Gustasher, perfecto Esto aquí, bien Recordemos que le voy sacando un millón Más o menos Así que, llevo la ventaja, pero no puedo Descansar en nada, no puedo descansar Nada porque Con poquito que descanse Palco coño Déjale, subo, déjale, subo Eso, eso Prendanse Vamos, vamos Se gana, se gana Lo rebasamos, lo rebasamos Confíen, confíen Cinco minutos Cinco minutos, cinco minutos El último push, el último push Wey, yo tenía pensado cerrar en 100 millones Y ya voy en 180 y tantos millones Siento el cum, siento el cum Ok, eso suena mal Se me fue, no mames nadie No quito desperdiciar tiempo No le hace que llegara un montón de carne Uh, bonus, perfecto Perfecto Que buena No fue el bonus más perro Pero el bonus es bonus Puntos son puntos Point is point Dos tachos, no me la juego Ya ni vi que pasó Estamos full cum Estamos full cum Droly perdió Droly perdió la pelea ¿Estás transmitiendo? ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Últimos dos minutos Últimos dos minutos Últimos dos minutos Bien, bien, bien Ahí está, ahí está, ahí está Uy, justo terminó Seguimos con la misma canción Vamos, vamos, vamos A ver, antes de empezar No, coño, me quedé aquí el botón ¿Cómo va el local? Revisar, revisar Rápido Wow Le sacó cuatro millones Se rindió Se rindió hace mucho Me la peló Me la peló Me la peló Me la peló Ya ganamos, gente Ganamos Hoy venció el gaming Hoy venció el mundo del gaming Buena Ahí está, esto seguro Ya va a ser lo último Que le dé Porque ya aquí ya cerró Así que ya puede ir Medio más tranquilo Pero igual Pues vamos a ver Si me da chance de otro No creo Pero pues igual Pero ya se ganó Gente Ya Le ganamos Al fucking Al as gamer Al as Me pelas el pito Me lo Mira, me la turbo Apenas una Wey Todo el fin de semana Peleando con ese pendejo Wey Todo el fin de semana Peleando con ese pendejo Wey Me siento poderoso Wey Wey Va a estar bien perro Ver el local Y ver como Ciento ochenta y tantos Yo El otro también Ciento ochenta y tantos Y el tercero Noventa millones Local Uno Mundial Yo digo que habré quedado Como en el doscientos cincuenta No estoy seguro En que habré quedado Eso pues lo vamos a revisar Ya hasta Que cierre Que se cierre el torneo O sea que nos den los resultados Acabó Pero al menos Lo logramos Se hizo Se hizo A la mierda El copyright Lo hicimos Lo hicimos Me la peló 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 ¿A quién le tiramos? ¿A quién le tiramos? ¿Al Freezer? ¡Al Freezer! Se viene. Terminamos épicamente. MVPs, MVPs, wey con un LR nada, esto me cago de utilizar el LR. Que sea la mejor final. Soy ultra good. Vamos, vamos. LR, LR se viene. Ok, como 10 CRs, ultra shit. Igual vale la pena. Sigo feliz la mitad. Uuuh, esta creo que no la tenía. Uuuh, esta creo que salió bien. A ver, ¿la tenía o no? ¿Me salió un anuncio? No, mamá. Salió coña, si la tenía. Una mierda, no, verdad. Bueno. Lo logramos. ¿Es la otra? No, ya no. Ya no fue para tanto. Si fue para tanto. Si fue para tanto. Un poco. Ok, ya me lo fue. Ya no me witté. ¿Ya no me witte? No, la gracia doble. Ok, fucking asco. Seguimos con Fall Guys. Vaya forma de terminar. Bestia, wey. Wey. Se logró, wey. Igual, la neta, sigo full rifado, wey. Sigo arriba. Sigo, bueno. No, la tercera. Nada, vete a la verga.